Bienvenidos a Machine Black One. Hola amigos de Machine Black One. En esta ocasión les traigo este maravilloso billete conmemorativo del 85 aniversario de la creación del Banco de México. Obtenerlo es un poco complejo, porque se agotan rápidamente, apenas aparecen. Su precio no es muy alto, se mantiene entre los $250 y $300 mexicanos. Debo mencionar que este billete conmemorativo es altamente coleccionable y vale mucho la pena obtenerlo. Porque si tú quieres coleccionar billetes, esta sería una excelente opción. Este billete tiene muchas características. La primera característica de este billete y la más importante en este billete conmemorativo, resulta ser que no tiene un valor monetario. Solo es un billete emitido con el fin de solo ser de colección. No tiene un valor monetario. Este fue el extraordinario e increíble billete conmemorativo del 85 aniversario de la creación del Banco de México, con un valor entre los $250 y $300 mexicanos. Muchísimas gracias amigos por ver el video. Todo billete conmemorativo tiene un valor. Nos vemos en la próxima. Yo soy MachineBlackOne. Nos vemos en la próxima. Yo soy su amigo MachineBlackOne. Y nos vemos pronto con un nuevo video. Hasta la próxima y buenas noches.